Escúchame mami Mi amor, mi amor, mi amor Cuando tú me miras yo no puedo hablar, no Y yo siento que la tierra está temblando Y contigo el tiempo, no, 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 no pasa más Si tú me hiciste, me hiciste, me llevas Habla conmigo, habla conmigo y hazme soñar Yo contigo somos como la playa y el mar Tóca, tócame mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Tóca, tócame mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Tóca, tócame mi amor, tócame mi amor, tócame mi amor Tóca, tócame mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Tú estás aquí, yo no puedo resistir, no Yo quiero que tú me toques mi cariño Cuando juntos nos tiramos en la arena Tú me mimas y yo me siento una reina Tu mirada me vuelve loca Es pura pasión